Buenas tardes a todos Es la tarde aquí en la ciudad de Buenos Aires, hoy 23 de mayo del año 2017 El Centro Boliano de América realizará en esta edición una charla, una breve charla que va a dirigir el fundador, el licenciado Marcos Guío sobre un tema que nos interesa a todos los argentinos y en general a todos aquellos que están buscando en la tradición, en el pensamiento tradicional, una forma de revertir esta situación de crisis espiritual y material que vive el mundo contemporáneo La fecha no es una fecha arbitraria, estamos a dos días en que en la República Argentina se conmemore lo que es el 25 de mayo por lo que fue la revolución que inició el proceso de ruptura entre el Imperio Español y lo que era la colonia que existía aquí más bien dicho, era el virreinato del Río de la Plata el 25 de mayo es el comienzo del fin de lo que era el Imperio Español en estas tierras de Argentina, de lo que es hoy la República Argentina Hay un trasfondo que es fundamental en la historia, en la comprensión de lo que es el surgimiento de la modernidad de esta versión que se inicia ya por la Edad Media que es el tema que vamos a tratar, que es la confrontación histórica y metafísica de dos poderes Ébola, nuestro pensador que tanto seguimos, que es Julius Ébola empezó hablando de la confrontación entre el Brahman y el Satriya y descendiéndolo a periodos más cercanos, volvamos a mencionar, la Edad Media es entre el Imperio y la Iglesia entre el poder temporal y el poder espiritual como hablaba también el pensador René Guénon esta confrontación que nunca debió darse porque justamente la tradición nos habla de que existe una unidad entre ambos que se unifican en el Emperador el verdadero Pontifex, el Hacedor de Puentes el que une el cielo con la tierra este acontecimiento, este conflicto que rompe las bases de la tradición esta unidad metafísica tan importante se da en la Edad Media en la querella de las investiduras hay otros hechos que se pueden situar previamente también como por ejemplo la del Papa Gelasio I cuando habla de la doctrina de las dos espadas y con más profundidad a partir de esta fecha en la Edad Modernidad y en la Edad Contemporánea hoy vamos a hablar de los dos partidos que justamente se confrontaron en esa Edad Media uno para defender los principios tradicionales y el otro para corromperlos el partido de los guibelinos que era el partido que defendía al Emperador como primacía metafísica del mundo en ese entonces y por el otro lado el partido huelfo los defensores de una iglesia que queriendo salir de su posición de acompañar al imperio de ayudarlo a encontrar la virtud para que nuestros gobernantes sean los más virtuosos decidió dar un paso al costado y confrontar a ese imperio y buscar lo mismo que él tenía o sea una preponderancia y empezar a desplazar ese poder eso fue un acontecimiento que puntualmente ocurrió en la Edad Media este conflicto entre huelfos y delinos pero no vamos a continuar porque queremos dar paso al licenciado Marco Gillo quien nos va a dar un relato sobre este acontecimiento y sobre cómo hoy esto se manifiesta esta ruptura se manifiesta lamentablemente con trágicamente en los tiempos contemporáneos agradezco al amigo Garayal de la introducción y yo creo que el tema que tenemos que tratar aquí es el tema digamos así fundamental de todo nuestro pensamiento pero yo quiero antes de hablar de la cuestión de los huelfos y de los jibelinos ya que tú has mencionado la circunstancia americana yo quiero mencionar aquí algo que me tocó vivir en uno de mis viajes que efectué por América cuando fui a Perú y visité el Museo de Lima y me tocó ver un monumento arqueológico que fue una tumba encontrada de una civilización antiquísima anterior a los incas que era la cultura mochica y así aparecía la tumba de un monarca que era el señor de Sipán era conocida como el señor de Sipán y era interesante ver así el simbolismo que aparecía en esta tumba puesto que el monarca era acompañado en este viaje simbólico que significaba la partida de esta vida hacia el más allá hacia el mundo que está después de la muerte acompañado por distintas figuras de su imperio y el pueblo que estaba representado por estatuillas que eran los habitantes del lugar que lo acompañaban en este viaje hacia el cielo fíjense ustedes este ejemplo que yo menciono aquí es una demostración palmaria de algo que ha existido siempre la función política de ninguna manera fue equiparada a lo que se concibe en la actualidad como una simple actividad administrativa encargada de resolver las problemáticas del vientre de la de la buena administración del sueldo de los buenos salarios de la buena vida digamos así el gobernante tenía una función pontifical era aquel que llevaba al hombre desde esta vida hacia la otra vida hacia el más allá esa era la función principal o sea la función política era una función ligada a la metafísica y si la política se separa de la metafísica entonces deja de tener sentido y sucede lo que pasa ahora que la política baja de la metafísica para recluirse a lo físico a lo más bajo al mundo de la economía o sea la política actual es una política ligada a la economía y por lo tanto a las masas la democracia tiene que ver justamente con esta degradación de la política es la búsqueda del la voluntad del pueblo masificada a la cual se corrompe a través de la conquista de los votos porque fíjense ustedes cada vez tenemos que remitirnos más a América hoy en día estamos viviendo un fenómeno de tremenda corrupción en toda América estamos viendo como las clases políticas resultan ser de una corrupción pero llevada a la enésima potencia y esto ¿por qué sucede? porque justamente no es algo casual la corrupción en la política es algo que tiene que ver con la degradación de la política con el hecho de que la política se ha disociado de la finalidad superior y trascendente y se ha vinculado a la economía y al vincularse a la economía se ha vinculado al sector más bajo que es la masa el pueblo al pueblo hay que conquistarlo a través de los votos a través de prebenda para que voten y entonces la conclusión es que el pueblo es corrompido porque al pueblo no se le exige lo que tiene que hacer para que el país prospere y siga adelante sino que simplemente se le dan beneficios para que vote por determinados candidatos o sea se lo corrompe entonces la corrupción del pueblo lleva aparejada también la corrupción de los políticos o sea es una como decía ese famoso politólogo italiano Gaetano Mosca la corrupción es una prostitución recíproca la clase dirigente se prostituye y el pueblo a su vez se prostituye y entonces el sistema es el sistema corrompido por excelencia bueno no siempre fue así como veíamos este ejemplo del señor de Cipan siendo ya específicamente al tema de la querella entre los huelfos y los jibelinos es algo que ha sucedido que ha acontecido en la esfera del cristianismo lo primero que tenemos que decir es esto los huelfos y los jibelinos son dos bandos cristianos y hay dos teologías diferentes hay dos escuelas cristianas diferentes la escuela cristiana huelfa y la escuela cristiana jibelina o sea no es simplemente porque claro cuando nosotros analizamos la cuestión de los huelfos y los jibelinos a lo mejor suponemos que es una lucha como podría haber sido entre unitarios y federales o entre radicales y peronistas o entre distintas banderías políticas pero esto no es así son dos concepciones metafísicas y teológicas distintas y tienen que ver con el carácter dialéctico que ha tenido el cristianismo dialéctico en el sentido que el cristianismo siempre fue un movimiento conflictivo no por nada el cristianismo surge en judea surge en un territorio que fue conflictivo por naturaleza en donde se dieron grandes teofanías grandes manifestaciones de lo sagrado y en donde hubo un gran antagonismo que estuvo presente aún en el mismo pueblo judío que fue el pueblo elegido por Dios y un pueblo que es simultáneamente elegido y rechazado es un pueblo que tiene esa ambivalencia y el cristianismo hereda esa misma ambivalencia que tenía el pueblo judío porque recordemos el pueblo judío por un lado es el pueblo elegido por Dios pero por otro lado es el pueblo que constantemente le da la espalda a Dios es el pueblo que es constantemente castigado por Dios y en el cristianismo hay como dos elementos que contrastan entre sí o sea una es la idea que nosotros siempre lo recordamos al filósofo Hegel que tuvo una intuición brillante en su juventud cuando dijo que el cristianismo reveló la divinidad del hombre el concepto de imagen de Dios que es el concepto uno de los conceptos principales y por excelencia del cristianismo y el otro es el concepto del pecado o sea a los ojos del cristianismo el hombre es como una dualidad contradictoria entre sí por un lado es imagen de Dios porque es el elegido por Dios es el ser elegido Dios no elige al ángel ni elige a los animales elige al hombre o sea esa es la naturaleza digamos así privilegiada que tiene el hombre es imagen de Dios y por otro lado es pecador porque constantemente se aparta entonces esta dialéctica pecado e imagen ha sido de alguna manera lo que ha determinado las distintas posturas que ha habido dentro del cristianismo por un lado nos encontramos con aquellos que han puesto más el acento en el carácter de imagen por parte del hombre y aquellos que en cambio han puesto más el acento en el carácter del pecado el protestantismo es la tendencia extrema de la estereotipación de la idea del pecado para el protestantismo el alma humana es una prostituta a los ojos de Dios o sea en el protestantismo la idea de imagen desaparece totalmente lo planteo así como ejemplo como modelo en el judaísmo clásico también porque como decía el maestro Ébola una de las características que se ha dado principalmente en los pueblos semitas a partir del judaísmo en especial es esta idea de un hombre sometido y subordinado totalmente hacia la absoluta trascendencia de Dios en cambio en la idea de imagen y que está presente también en este dogma esencial del cristianismo que es la Santísima Trinidad el hombre llega a tener el carácter de una hipóstasis de la divinidad porque en el hombre Dios se encarna y Jesús es el Dios hombre al mismo tiempo porque es humano y divino al mismo tiempo entonces estas dos naturalezas están unidas intrínsecamente entre sí entonces nosotros lo que podemos decir acá dando como una especie de anticipo de cuál es el problema principal que divide estas dos teologías la huelf y la jibelina que el huelfismo es aquella corriente que en tanto ha enfatizado el carácter pecador del hombre y ha exigido la subordinación del hombre a la iglesia solamente la iglesia puede salvarlo al hombre o sea porque el hombre es un ser imperfecto es una naturaleza corrompida por el pecado original que traemos todos al nacer por tal razón necesita constantemente de la intervención de la iglesia para conducirlo para encaminarlo y la iglesia aparece en esta situación como una instancia separada del mundo la iglesia la función propia de la iglesia ¿cuál es? es la de impartir los ritos principalmente la teología jibelina considera al revés que como lo principal es la imagen el carácter divino del hombre tiene que haber en el mundo una instancia que represente en su carácter más pleno y absoluto esa divinidad ese carácter de imagen que es el emperador propiamente emperador que es una idea que viene del paganismo viene de la antigua Roma viene incluso de las naciones orientales de los persas de los egipcios de los pueblos orientales también tuvieron esa idea de imperio y el emperador en el paganismo es muy distinto que en el cristianismo pero tienen ciertas similitudes porque desde el punto de vista político el emperador es el poder absoluto y total no hay nada que esté por encima de él porque como también decía Ébola en esa obra tan brillante que es imperialismo pagano en su crítica al liberalismo Ébola decía que libertad propiamente en su forma plena puede darse solamente en uno y ese uno es el emperador porque una libertad que admite límites como la que formula el liberalismo no es propiamente libertad sino necesidad o sea un ser cuya libertad no es plena o sea es un ser limitado o sea el emperador es el ser libre por excelencia cuya voluntad es absoluta y que en tanto tiene ese carácter absoluto y divino propio de Dios en la tierra porque Dios también es un ser que no tiene límites nadie le puede poner límites a Dios o sea la idea de absoluto se expresa en la figura del imperio principalmente para que los hombres sean libres propiamente tiene que haber un ser absolutamente libre que es el emperador los seres humanos son libres por participación ¿qué quiere decir libertad? libertad es poder hacer lo que uno tiene posibilidad de realizar o sea la libertad es poder desplegar las propias posibilidades y cada uno es libre de acuerdo a las posibilidades que posee y en esa escala de libertades hay uno que es el emperador que es la expresión de la libertad más plena y absoluta entonces para hacerlo más comprensible el jibelinismo representa la expresión de esa tendencia del cristianismo que es la tendencia a darle la primacía a la imagen sobre el pecado el hombre divino por excelencia es el emperador es el pontífice que está en la tierra y que conduce como el señor de Sipán a las almas hacia el cielo porque la función política para el jibelinismo y ya vamos a ver la iglesia como distorsiona es la gran madre de la democracia la iglesia huelfa no la iglesia que existía en los tiempos del jibelinismo la función política es la de conducir a los hombres hacia el masasá convertirlos en personas el ser humano nace individuo y se hace persona la función del gobernante para el jibelinismo es convertir al hombre en persona es hacerlo de un ser meramente natural en un ser sobrenatural en un ser que alcance la dimensión de la trascendencia la creación idea propia de la teología jibelina no es una cosa concluida sino que se perpetúa a través de la acción espiritual llevada adelante por el pontífice que en este caso es el emperador bueno creo que lo que todos los que van a estar mirando este video seguramente querrán saber un poco cuál es la visión que usted tiene de justamente quien presidía ese partido de los jibelinos Federico II Jorge Stauffen bueno en realidad Jorge Stauffen Federico II Jorge Stauffen fue uno de los exponentes de esta casa dinástica que intentó crear y que fundó bueno en realidad el que fundó el imperio sacro romano imperio germánico fue Carlomagno y luego vino esta dinastía germánica de los Jorge Stauffen que fue continuadora primero vino el padre de Federico Federico Barbarroja y posteriormente bueno Federico II que llegó a ser el gran enemigo de la iglesia llegó a ser calificado como el anticristo directamente por la iglesia pero es interesante ver el cambio que ha habido en el catolicismo a partir de la figura de Carlomagno eso quiero remitirme atrás y muy bien dice en su obra Rebelión contra el Mundo Moderno que hay esta dialetia que nosotros hemos mencionado aquí entre pecado e imagen y que bueno este otro autor Disandro la formulaba judío cristianismo contra el no cristianismo y igual lo formula como cristianismo y catolicismo como son dos fuerzas que habrían combatido entre sí desde los mismos inicios o al menos el catolicismo fue una consecuencia de un primer cristianismo que evolucionó dice el cristianismo en sus orígenes fue un movimiento podríamos decir subversivo para darle un nombre porque con respecto al imperio sostenía que el mundo no tenía ningún valor que no había que hacer el servicio militar que el imperio romano era la obra del diablo en fin ese tipo de cosas y que se iban a terminar los tiempos y iba a venir iba a llegar la segunda venida de Jesús y se iba a consumar la historia el apocalipsis la utopía milenarista o sea el primer cristianismo fue un cristianismo milenarista utópico que está presente incluso en figuras como San Agustín cuando dice que el imperio romano es el producto del anticristo pero sucedió que nada de todo esto aconteció o sea hubo como de alguna manera una especie de crisis de constatación de que las cosas no sucedían de esa forma y entonces aconteció que el cristianismo volcó su mirada hacia el mundo trató de buscar dentro del mundo aquellas realidades que existencialmente pudieran tener una mayor afinidad con el elemento espiritual y trascendente y lo encontró justamente en el imperio en la figura del emperador del antiguo emperador romano pero por supuesto desgajado de toda su decadencia y a su vez y este es el fenómeno interesante que se dio especialmente con Constantino a su vez Roma que estaba atravesando un periodo de decadencia y de crisis encontró también en el cristianismo ciertos elementos de unificación espiritual del mismo pueblo romano entonces se dio como una especie de fenómeno de síntesis los protestantes justamente para criticar este proceso hablan de un sincretismo heleno cristiano que en realidad yo considero que estuvo bien y que es la fuente del jibelinismo el jibelinismo es un sincretismo pagano cristiano porque elementos propios del antiguo paganismo se unifican con el cristianismo y hallamos allí una serie de elementos nuevos el dogma de la Santísima Trinidad que no fue formulado por los primeros cristianos sino que fue el producto de distintos concilios es un poco el producto de esta síntesis porque por más que se diga que es un solo Dios y tres personas una sola sustancia y tres personas siempre está presente la idea de una pluralidad divina las personas son tres el hombre y Dios aparecen como dos unidades distintas pero claro es una síntesis que supera tanto el esquemático monoteísmo del Dios tiránico del Dios hebreo tiránico y absolutamente autoritario que impone al hombre su voluntad y lo humilla porque la Biblia está repleta de estas humillaciones a las cuales Dios somete a su propio pueblo y por otro lado la idea de un pluralismo divino ilimitado de multiplicidad de dioses sin ningún tipo de orden una especie de caos divino de multiplicidad de dioses que muchas veces son hasta entidades maléficas y este desorden porque el griego lo que tuvo de bueno y que Roma lo rescata es esa unidad entre lo divino y lo humano o sea el primer pueblo el único pueblo que considera que lo humano está asociado a lo divino es el pueblo griego entonces esa síntesis tan importante se realiza la figura de Carlo Magno cuando es coronado rey y funda luego de la crisis de Roma que sería muy larga mencionar aquí este famoso nuevo imperio sacro romano imperio germánico en donde el monarca tiene un carácter sagrado Fustel de Coulance citado por Ébola recuerda siempre como fue la coronación de Carlo Magno o sea Carlo Magno es coronado por el Papa y el Papa después se arrodiza ante él y hasta la expresión latina dorahuit lo adora como un dios o sea la iglesia es como la que hubiera consagrado gestado a una figura divina por eso la idea de madre iglesia que como hubiera parido a una figura divina y el rito de la consagración del monarca era un rito como podía haber sido también el bautismo la comunión o sea era un rito que creaba un ser superior y este ser superior el monarca en tanto era ungido por el Papa tenía caracteres pontificales incluso podía participar en los concilios los concilios en la época de Carlo Magno antes de cerrarse se pedía consulta al emperador para que rectificara lo que no estuviera bien y ampliara de acuerdo a su inmensa sabiduría esos eran los términos que existían o sea perdón intervengo yo recuerdo un segundito o sea que podemos situar al emperador Carlo Magno como el primer gibelino exacto en realidad la palabra gibelino surge a partir de un conflicto de un conflicto de dos bandos en ese momento no había conflicto entre la iglesia y el emperador o sea la tesis gibelina empieza a primar en ese sentido a través de Carlo Magno aunque no se llame gibelina aunque no se llame así y el último gibelino y el último gibelino va a ser Federico II que muere en un combate y muere de una manera digamos así muy ahogado sí no tuvo como una descompostura una cosa así o sea terminó mal en pocas palabras y después el hijo fue el partido huelfo son los del partido huelfo que nos están haciendo un sabotaje y bueno pero yo quiero continuar con la que fue lo que pasó así acá yo quería hacer una pregunta porque es muy interesante lo que usted nos comenta sobre lo que ocurrió en la Europa occidental nosotros tenemos que en la Europa oriental ocurrió un fenómeno distinto por un lado la tradición imperial continuó en Bizancio tal es así que en su momento la Kiev pagana envió emisarios a la corte de Constantinopla y ellos decían que al ver una liturgia es prácticamente como que se estuvieran viendo el cielo porque ahí estaba el emperador presente la iglesia presente y siempre hubo una preponderancia en oriente del emperador por sobre la iglesia juntos trabajando pero ocurrió un fenómeno inverso sobre todo en Rusia y principalmente con la aparición de Pedro el Grande que es lo que se denomina el Césaro Papismo el otro extremo y que perdura a los tiempos actuales claro el Césaro Papismo a diferencia es interesante ese fenómeno porque hay que distinguir entre el giberlinismo y el Césaro Papismo el giberlinismo es considerar el carácter absoluto del bonarca pero con una función sagrada o sea el bonarca es sagrado en cambio el Césaro Papismo sería utilizar la religión desde un punto de vista político exclusivamente no solo Pedro el Grande Stalin era Césaro Papista Putin es Césaro Papista porque ellos usan la religión porque consideran que la religión sirve para mantener al pueblo unido ¿no? Morràs también sostenía eso la tesis de Morràs que fue tan sostenida por los nacionalistas católicos Morràs era una persona que no creía en Dios no era creyente pero decía la iglesia es muy buena porque es el elemento congregante de la comunidad que mantiene las tradiciones que necesitamos para que Francia pueda llegar a volver a ser una gran nación ¿no? pero él no era católico eso era clarísimo por eso el Papa en su momento condenó la acción francesa porque decía que no era católica después bueno se levantó esa condena pero la diferencia entre el César o Papismo y el Gibranismo es esa o sea en el Gibranismo el monarca es sagrado en cambio en el César o Papismo el monarca no es sagrado usa el poder espiritual de la religión en provecho propio está subordinada a él pero políticamente en cambio en este caso no es pontífice directamente sucedió lo siguiente para sintetizar un poco el tema de cómo aparece el huelfismo el huelfismo es una repunte del judío cristianismo porque significa que surge a partir de de la figura del Papa Gelasio que considera que el hecho de consagrar confiere al al Papa superioridad ontológica sobre el emperador entonces a partir de allí Gelasio dice que el Papa el emperador debe subordinarse al Papa cuando en realidad no tiene por qué ser así la idea jibelina era que los dos eran pontífices tanto el Papa como el emperador el Papa era el encargado de hacer descender el más allá hacia este mundo y el emperador era el encargado de elevar este mundo hacia el otro mundo o sea eran dos puentes uno que bajaba y otro que subía la idea era esa ¿no? sí y le hago la última pregunta estamos a punto de conmemorar una nueva fecha del 25 de mayo ¿qué fuerzas jugaron justamente en el en el encadenamiento de esta revolución aquí? bueno justamente el jibelinismo nunca desapareció del todo hubo digamos así resabios de jibelinismo y especialmente en la actitud que sostuvo la iglesia hacia el emperador hacia el gobernante digamos que con respecto al volviendo para atrás al tema del del huelfismo la iglesia en su lucha contra el emperador no escatimó alianzas mencionamos el caso famoso de Federico Barbarroja el padre de Federico II el Jorge Stanford el primer Jorge Stanford Barbarroja enfrenta a la iglesia en el momento en el cual la iglesia se alía con las comunas del norte que desconocían su autoridad con la burguesía la iglesia es la famosa lega lombarda que es el antecedente de este grupo separatista italiano lega del norte que ahora son putinianos han cambiado un poco de orientación pero viene de allí en esa lucha en contra del emperador la iglesia no escatimó aliados se alió a la burguesía o sea al sector más bajo de la sociedad al sector económico y y la considera como una función meramente temporal lo único espiritual y sagrado es lo que está en el templo la idea jibelina que tiene que ver también con el paganismo es considerar que lo divino está en todas partes Dios se manifiesta en todos lados hay teofanías en todos lados como decía Heráclito cuando los fueron a visitar y se asombraron que estaba dedicándose a quemar leña dice no se asombréis acá también hay dioses los dioses están en todos lados no están solamente en los templos la iglesia quiere tener el monopolio de lo espiritual y entonces desconsagra el mundo y de esa manera sin darse cuenta se termina acabando la fosa porque una vez que el poder político gran aliado de la iglesia pierde el carácter espiritual bueno sobrevendrán todos los fenómenos burguesía democracia economicismo revolución francesa revolución rusa todo lo que ha sucedido después es producto de esta gran desconsagración la separación de la iglesia de la religión del estado y bueno es otro tema que es consecuencia de la misma iglesia en la medida que el estado deja de ser una institución sagrada y bueno con el tiempo se va a tener que ir separando también del estado porque es una función meramente temporal el estado es el encargado de resolver las cuestiones materiales relativas a la subsistencia física del hombre y la iglesia es la encargada de la parte espiritual un poco la cosa es así entonces qué sentido tiene que esté unida al estado distinto sería que el estado fuera un ente espiritual entonces la iglesia y el estado serían dos entidades inseparables dos realidades inseparables y con respecto a lo que tú me preguntas en la revolución de mayo estuvo presente este conflicto huelfo jibelino en el cielo era una iglesia porque hubo así como la iglesia a lo largo de la historia con tal de de hacerle frente al emperador se alió hasta con el sultán porque cuando cuando enfrentó carlos quinto se alió con el sultán y ahí y cuando tuvo que luchar contra federico barba roja se alió con la burguesía del norte y bueno acá en la revolución de mayo hubo todo una serie hubo dos posiciones una fue la posición que venía del lado de los jesuitas los cuales habían siempre competido en la colonia con el liderazgo el jesuitismo ha sido la bandera del huelfismo digamos así el ala activa del huelfismo siempre compitieron con la soberanía del emperador y en determinado momento fueron expulsados tanto de España como de la colonia pero los jesuitas se habían dejado una doctrina subversiva que era el contrato político de Suárez el contrato político de Suárez fue tomado como elemento doctrinario en la revolución de mayo el contrato político de Suárez sostenía que el poder del monarca venía del pueblo era más o menos muy parecido a las doctrinas democráticas que posteriormente entraron en boga pero hubo también otros que decían que no que el poder de monarca venía de Dios y que por lo tanto el pueblo no lo podía de ninguna manera revocar ese fue Fray de San Alberto que tuvo sus seguidores bueno el obispo de Lue sostuvo eso pero Fray de San Alberto había elaborado un catecismo real que sostenía este principio el poder del monarca es divino y por lo tanto no puede ser revocado por el pueblo no se puede rendir culto a Dios y rendirle culto al monarca o sea una tesis altamente jibelina y sabes quien reivindicó la figura de Fray de San Alberto aunque parezca mentira Solano López en el Paraguay Solano López en el Paraguay hizo reimprimir el catecismo de San Alberto y fue digamos así algo totalmente novedoso nosotros no hemos reeditado el catecismo de San Alberto está en las páginas del Fortín así que el que lo quiera leer lo puede ver porque es realmente un documento fundamental es un documento jibelino justamente o sea porque es lo opuesto total a la democracia moderna y la democracia sostiene que el poder viene del pueblo en cambio el el catecismo el catecismo real de San Alberto sostenía que el poder político viene de Dios y que por lo tanto no puede ser revocado nunca por el pueblo una tesis jibelina fundamental bueno dejamos acá entonces quedamos para el próximo programa de San Alberto de San Alberto Amén.